El zurdo a Wilches para darle atención que espera Garate que tiene buena estatura que también va a ir a buscar Godoy la pelota para Facundo Sánchez, para Wilches el centro pasado va a ir Blengio, también está el chino Luna intenta Blengio, con él está Basilba, el remate le va a quedar la pelota a Garate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! El pibe Garate, apareció Garate el chico que hizo formativa ya en River Leandro Garate dice que a los 16 minutos de la segunda parte está ganando Tigre se sacuda el campeonato de la República Argentina está perdiendo un candidato Tigre le está ganando a Lanús, 1 a 0 Gana el chino Luna en lo alto la pelota se ensucia mucho, salva Marquezín lo intenta Garate, después que la pelota pega en el travesaño pica adentro, Araujo intenta el rechazo pero la pelota ya había ingresado Gringo te hizo acordar el tercer gol de Lanús el viernes, es verdad, es cierto pegó en todos lados, hasta que Garate la agarró como podía ya desde el suelo la pelota subió, pegó en el travesaño picó adentro, gana Tigre es una mala noticia para Lanús es una gran noticia para River el centro, el punto del penal Montesa Gringo que no llega la pelota para Somoza, bomba Somoza, le salió un tirito Peñalba que la tira hacia adelante para que corra Facundo Sánchez le va a ganar a Somoza Facundo Sánchez y lo ve a Wilches el gol de Tigre la pelota no fue bien entregada para Wilches a ver qué hace Wilches, a ver qué inventa Peñalba se muestra a Wilches, también Sánchez Peñalba gol de Tigre que golazo que hizo el flanco Peñalba señores, el autógrafo de Gaby Peñalba abrió en su totalidad el pie derecho le pegó con maestría, con manual señores, gana Tigre 2 a 0 ¿se acuerdan dónde empezó todo? el tirito de Somoza después del rechazo de Blanjio Facundo Sánchez le gana en velocidad al número 15 Wilches la maneja perfecto y Peñalba con espacio para sacar el derechazo la colgó de un ángulo espalda de Márquez lo limpia Somoza ya nada tiene que hacer Echenique se corre para dejar ejecutar precisamente el disparo esta es la imagen la rosca perfecta para meterse allá atrás nada que hacer para Márquez Tigre termina siendo quizá, probablemente el juez del campeonato es cierto también está Racing también está Independiente para Somoza se la juega el grana está a mercer del tercer gol de Tigre queda muy regalado Lanusa en el fondo otra no tiene es cierto es cierto gringo la cuestión pasa en que uno se da cuenta que en cuanto a cierta de tres pases marca el tercer gol ¿qué nace acá? Wilches Wilches Itabel lo pone Itabel Travesaña ¡Gol! de Tigre lo hizo Wilches lo hizo Lucas Wilches para firmar el tercer grito emocionante de la tardecita del miércoles donde da la nota donde pone el título la jornada donde Tigre lo está bajando a Lanús lo hizo Wilches que capturó el rebote en el travesaño de Itabel Wilches dice que Tigre está ganando 3 a 0 había que acertar tres pases nada más está perfectamente habilitado Itabel por aquel sector Wilches lo ve al recientemente ingresado la pelota pega en el travesaño y el rebote ya está Wilches ahí abajo como un goleador con oficio de número 9 para marcar el tercero quedaba muy regalado Lanús no le queda otra no le queda alternativa